Un minuto pasan de las 11 de la mañana y está en nuestra mesa de trabajo Mónica Ferrero, que es la mamá de Fernando Cabenagui y que viene a charlar con nosotros porque el 23 de marzo en Chacabuco hay una cena a beneficio de la Fundación. Buen día por la mañana Mónica, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. No, gracias por venir. Mónica, ¿cómo se está preparando la Fundación para el 23? La verdad que muy bien, muy contenta, mucha gente que me está ayudando y que estamos trabajando. Ya tenemos más o menos 400 entradas vendidas y un montón de gente que está llamando, que quiere y que... Así que bueno, muy contenta, creo que vale la pena el sacrificio. ¿Cómo nace esta idea? Y Fer tiene la Fundación hace un tiempo y como todavía no había hecho cena de presentación, decidimos hacerla en Chacabuco, ya que él hizo la primaria en Chacabuco para estar cerca de la gente. ¿En qué momento Fernando se va para Buenos Aires? A los 13 años. ¿Cómo fue para vos? Uh, terrible. Todavía me acuerdo y te digo que fue... Que te tiembla algo. Sí, y sí, porque muy chiquito, uno tenía muchos miedos, la distancia. ¿Y qué hace, qué le pasa a una mamá cuando el tiempo confirma que un hijo, siendo tan chiquito, sabía...? Sí, es un gran orgullo. Sí, es un gran orgullo. Cuando confirma una mamá que un hijo tan chico ya sabía lo que quería y por dónde iba, más todo el sacrificio que ha hecho de estar lejos... Sí, realmente. Es un gran orgullo, sinceramente, los logros, tanto en lo profesional como en lo personal. O sea, si bien estoy orgullosa de él como profesional, también como persona. ¿Y qué significa, Mónica, estar acompañándolo en toda esta preparación? Porque prácticamente lo ha dejado en tus manos. Sí, realmente. Y un gran compromiso. Con él, un gran compromiso porque realmente Fer siempre ha sido muy independiente y nunca ha necesitado. Él siempre se ha valido por sus medios. Entonces, es la primera vez como que me pide algo que lo ayude y para mí es un gran compromiso. ¿Viene Fernando Chacabuco? Sí. ¿Suele venir? Sí, dentro de lo que el trabajo le permite, suele pasar las fiestas con nosotros o a veces de pasada, cuando el trabajo le permite. ¿Y vos sos de viajar y verlo? Sí, sí. Ayer fui a la cancha. Sí, sí. Trato dentro de las posibilidades... ¿Y fue la madre y metió un gol el hijo? Sí. ¿Y? Yo le dije, antes de ir, le digo, Fer, porque me mandó feliz día de la mujer, ma. Y yo le puse, hoy vas a hacer un gol. Y él se ríe. Porque yo todos los partidos le digo que va a ser gol, ¿viste? Que la madre de todos los partidos quiere que haga gol. Totalmente. Así que, bueno. Yo tenía un... Tengo un primo que es corredor, que era corredor, Tito Retavizcaya. Y la mamá le decía, todos los domingos, todos los jueves cuando se iba a las carreras, le decía, Tito, corre despacio. Sí. Ya lo tenemos del otro lado del teléfono. Fernando Cabenagui, buen día por la mañana. Rita, Luisa y Ivana Jacó, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Por fin. ¿Cómo andas? Bien. Bien, bien. No hay muy buena señal. Así que, por eso, se corta. Te escuchamos bien. Gracias por atendernos, Fernando. Por favor, un placer. El placer es nuestro, Fernando. Y bueno, acá la tenemos charlando un rato a tu mamá, quien nos dio algunos datos de tus inicios en River, pero fundamentalmente la comunicación de hoy, más allá del golazo que te mandaste ayer, lo tenía que decir en algún momento, más allá de esto, estamos poniendo todos primera porque la Fundación Fernando Cabenagui por los chicos va a dar su paso inicial en nuestra localidad y para nosotros realmente esto es una fiesta y por eso queríamos, de vos tuya, ya la hemos tenido de tu mamá, detalles de este encuentro que se va a vivir en Chacabuco. Sí, la verdad que estamos muy felices. Ahí surgió la idea con Mami de hacer un evento importante en Chacabuco, aprovechando mi fundación, con el fin que tiene de ayudar juntos por los chicos. Entonces, con una buena causa benéfica, dijimos de hacerla allá, de hacerla en Chacabuco, de recordar un poco mis inicios cuando hice la primaria allá y tenemos muchísima gente conocida, muchos amigos y dijimos, ¿por qué no hacer la primera cena en Chacabuco? La verdad que impresionante la gente cómo está respondiendo y bueno, queriendo estar presente ese día. Van a ir algunos compañeros míos, algunos jugadores, haremos, ahí en el evento le mostraremos bien a la gente a qué se dedica la fundación, con un video, ayudamos a muchas entidades, sobre todo en la zona de Obrin, que es donde yo nací, en Junín, en Bragado, en toda la, en Balgorrita, en toda la zona también vamos a ayudar al hogar del niño con esta cena fundación. Así que ese es el gran objetivo que tenemos y por el cual acepto. Sé que mi mamá está haciendo un gran sacrificio y moviéndose mucho porque es un evento importante de otras personas, así que tenemos que tratar que todo salga bien. Fernando, primero decirte que soy de Boca, me cuesta un montón hacerte la entrevista. Felicitaciones por el gol de ayer. Gracias por pensar en Chacabuco y en, y esta cosa maravillosa que tiene quienes se van y crecen y no se olvidan de dónde vinieron. Chacabuco necesita muchísimas manos en un montón de aspectos. Y recién hablaba con tu mamá de, de cómo había sido tu historia que te había sido tan chiquito a jugar a Buenos Aires y una de las, de los compromisos que tiene la fundación tiene que ver con la educación de los chicos. ¿Cómo fue para vos irte a los 13 años con el tema de la escuela? Sí, bueno, no fue fácil, obviamente, era muy chico, pero bueno, también me iba soñando de que iba a jugar en el club del cual soy hincha y la verdad que se dio todo muy, muy rápido, obviamente que el primer año más que nada fue el más difícil, donde era muy chico, tenés que acostumbrarte a una ciudad tan grande como es Buenos Aires, sin, sin tu familia, sin tus amigos, pero, pero bueno, la, la contención que tuve en River fue espectacular y que ahí, estudios en el secundario de River hasta, hasta poder terminarlo, gracias a Dios. Vos sabés que hay un amigo en común que me contó en un momento que los invitaste cuando estaba jugando, creo que en Rusia, a viajar para allá y a conocerlos y yo no te conocía prácticamente en ese momento y me llamó poderosamente la atención ese gesto y muchos años después venís con la fundación para Chacabuco y yo encuentro como una continuidad de comportamiento. Sí, bueno, obviamente uno nunca se olvida de sus raíces, yo pasé años muy lindos en Chacabuco jugando ahí en Río Davia con muchos amigos del colegio, así que obviamente que no se olvida y creo que es un, es un gran motivo de encuentro poder ayudar, que por ahí con, con poco o con lo que pueda colaborar cada una no se da cuenta la magnitud que tiene y la, la importancia de, de la cantidad de chicos que, que estamos ayudando, así que, que no hay nada mejor que eso, para hacernos sentir bien a nosotros y a tantos chicos que realmente lo están necesitando. Fernando, ¿por qué la, por qué una fundación? ¿Qué, qué te llevó a, a, a crear esta fundación? Bueno, el querer ayudar, siempre con, con mi señora tuvimos la idea de, de tener un comedor o una fundación, se dio por, por la fundación en principio y creo que nosotros con, con la exposición que tenemos y, y con lo que la gente, sobre todo en Argentina sigue el fútbol, el, el, el hecho de la fundación para poder ayudar y el hacer eventos, tenemos posibilidades de hacer estas cosas, entonces con, un poco podemos hacer mucho y la verdad que teníamos mucha, muchísimas ganas de, de hacer la fundación, se nos dio, la, la habilitaron como para, para poder ayudar y ya te digo, este es el segundo evento que vamos a hacer, en la primera cena hicimos un partido donde recaudamos muchísimos alimentos y juguetes antes de Navidad y en Reyes, que fueron repartidos todo por, por la zona también y en hogares y demás, así que, nada, es muy lindo, creo que es algo, es algo muy gratificante el, el poder ayudar a, a, sobre todo a chicos que, 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 que nada, que, que sufren, que no la pasan bien o que por ahí no tienen un juguete en Reyes, en Navidad, así que, la verdad que, que a mí personalmente me hace sentir muy bien. Cuatro pilares de esta fundación que tiene que ver con la educación, el deporte, la salud y la cultura, ¿no? Lo escuchás hablar a Fernando, uno está en contacto permanente con Mónica y te das cuenta que ha mamado la, el gran significado de la humildad porque son dos personas que se han abierto, en este caso, a nuestra comunidad. Fernando, nos metemos de lleno en la cena, contanos detalles que tienen que ver con el día, con visitas y, bueno, y obviamente un montón de cuestiones que se van a ir dando al mejor estilo sorpresa durante la noche. Sí, lo estamos programando, todavía no tenemos un cronograma exacto de cómo va a ser pero la idea es que empiece temprano, teniendo en cuenta que también nosotros con mis compañeros al otro día entrenamos a la mañana, entonces trataremos de, de, de llegar lo más temprano posible a Chacabuco dependiendo del entrenamiento, pero la idea es hacer una cena donde le vamos a mostrar un video del objetivo de la fundación y a lugares donde estamos ayudando y hemos ayudado. Va a haber, va a haber muchos sorteos, donde va a haber camisetas de, de mía, de mis compañeros, botines, de los guantes de los arqueros de River, va a haber, va a estar muy lindo y, y bueno, para el final, para que la gente pueda quedarse y disfrutar, va a haber una, una banda que va a tocar en vivo, así que va, va a estar muy lindo, realmente creo que el que va, si bien va, va a ayudar y, y va a ayudar mucho a la fundación y a muchísimos chicos también, es importante que, que la pasen bien y van a disfrutar de la noche. Fernando Cabenagui, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el 23 de marzo acá en Chacabuco. Vale, será un placer, bueno, un beso grande ahí para todos. Un abrazo, muchísimas gracias. Ahí pasó Fernando Cabenagui, ni más ni menos. Fernando Cabenagui, ¿yo qué hago entrevistando a Fernando Cabenagui? Yo, que soy gotera, ¿eh? O loja. Me pregunto. Bien. Yo iba a preguntar, pero después dije no, se lo pregunto directamente a Mónica. ¿Vos sos la secretaria de Fernando o Fernando es tu secretario con el tema del laburo en la fundación? Y yo, o sea... Secretaria entre mil comillas, es una broma. Él me dice que yo soy, no sé si te acordás de Susana Jiménez, que era la Winner Planner. Sí. Bueno, él me carga y él me dice a modo de Susana Jiménez que yo soy la Winner Planner. Lo organizás. Claro, o sea, yo soy, claro, la que organiza este evento, o sea, yo soy la que, cuando él me dijo mamá en Chacabuco, que tiramos el puntapié en Chacabuco y dijo, bueno mamá, queda todo en tus manos. Y vos le dijiste, gracias, qué amable. Y yo le dije, sí, qué alegría. Qué lindo. Y después, primero dije, qué bueno, va a estar todo, voy a organizar todo yo. Después, da, me quiero. Te digo que... ¿Y ahora? Y ahora que está bastante caminada. Que ya empieza como a encaminarse. Sí, estoy contenta. Veo que la gente responde. Igual te digo, me despierto de noche pensando que no quiero que, viste, que salga todo bien, que él esté bien, que los chicos estén bien, que la gente disfrute. ¿Y por qué no habría de suceder el lío? Así que, bueno. No, no, pienso que va a andar todo bien. Hay mucha gente detrás que me está acompañando. Así que, bueno, tiene que salir todo bien, va a salir todo bien. Yo no puedo evitar preguntarte, porque si no nos haríamos todos los tontos y eso es lo que no hacemos en Sin Máscaras. No puedo evitar preguntarte qué pasó con la Fundación Máximo Gil. Mirá, nosotros habíamos pensado en un momento en la Fundación Máximo Gil y yo me largué a decir de la Fundación Máximo Gil sin reunirme con la comisión. Después un día me llamaron de la comisión a ver cómo iba a ser la cena y, bueno, yo le dije que todavía no nos habíamos reunido, que no íbamos a reunir, pero que pensábamos darle algo de lo que salga, porque realmente el evento es muy costoso. No es que sale mucho hacer la cena, sale mucho todo lo que lleva, todo el protocolo que necesite el evento. Y después pasó el tiempo y me llamaron como que agradeciéndome que no necesitaban, que se la donemos a otras personas, porque ellos ya tenían gente que le hacía cenas para ellos y que, bueno, que no necesitaban, que estaban agradecidos que no necesitaban. Bien, perfecto. Esa fue la explicación de la Fundación Máximo Gil. Sí, 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 esa fue. Bien. Alú, no sé si tiene alguna otra preguntita para Mónica. No, realmente, como se lo digo en off, todo va a salir bien. Acá el objetivo es dar una mano y oficializar la Fundación de Fernando Cabenagui y eso se va a cumplir. Sí, otra cosa que se olvidó decir Fer, después de tantas preguntas, que vamos a donar dos entradas para que se sorteen, para hacer un juego. Pero quedó ahí, sí, entre las líneas. Ah, porque lo iba a decir él, él me lo tiró antes y se habrá olvidado. No, no, yo no me olvidé. Buenísimo. Yo no me las quedaba. Bueno, nada, ahora que lo blanqueaste las vamos a tener que sortear sin máscara. Sí, sí, sí. Mónica, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por hacerme el espacio. Y las puertas de la red están siempre abiertas para la gente que ayuda a los que menos tienen. Muchísimas gracias y espero que Chacabu corresponda. Toque y pase. Realmente. Muchísimas gracias. 17 minutos pasan de las 11 de la mañana. La mamá de Cabegol en Sin Máscaras. Sin Máscaras. Una perspectiva diferente. Hoy... ... ... ...